Una masculinidad mal entendida es un problema. Tú eres parte del problema cuando por ser hombre te sientes superior. Cuando piensas que para comprobar tu hombría debes ser violento. O eres parte de la solución cuando practicas relaciones de igualdad. Cuando solucionas los problemas a través del diálogo. Asume una masculinidad responsable. Alto a la violencia contra las mujeres. Tú eres parte. Sin violencia contra las mujeres. Fuerte. Coahuila es. ¡Gracias!